Hello Pac-Fans. Here is the top 5 list of Venom Pac-Man vs. Fast Food. Número 5. Venom Pac-Man vs. Bolognese. Número 4. Venom Pac-Man vs. McDonald's. Número 3. Venom Pac-Man vs. Chese Puffs. Número 2. Venom Pac-Man vs. Susie. Número 1. Venom Pac-Man vs. KFC. Número 1. Venom Pac-Man vs. KFC. Número 2. Venom Pac-Man vs. KFC. Número 4. Venom Pac-Man vs. KFC.